Estoy aquí, tan solo otra vez Buscando la forma de como sacarte de mi corazón Intento borrar la sensación de tu piel Pero tu sombra lo impide y me sigue incitando a volver Sé que el tiempo curará mi herida Y que encontraré una salida Juro te soltaré Tu amor olvidaré Oh, 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 oh Todas las caricias Tus besos y demás Yo olvidaré Y ya lo sé Difícil será Sé que tu recuerdo por todos los lados me persiguirá No me rindiré Hasta no amarte Y de mi cama tu olor perfumado desvaneceré Sé que el tiempo curará mi herida Y que encontraré Y que encontraré Una salida Juro te soltaré Tu amor olvidaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Todas las caricias Tus besos y demás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juro te soltaré, tu amor olvidaré Oh, oh, oh Todas las carizcas, tus besos y demás Yo olvidaré Todas las carizcas, tus besos y demás Todas las carizcas, tus besos y demás Todas las carizcas, tus besos y demás Ni armas, aumas, los besos y demás